¡Gol! Y el número 2, Coronel, arremetió allí como una tromba para de derecha mandar la pelota al fondo de la red. Y de esta manera entonces el equipo de Unidos a los 7 minutos se pone en ventaja. Coronel, el autor del gol, un zapatazo impresionante de gol. ¡Gol! ¡De Unidos! ¡De Unidos! El número 23 la quiso colocar, fíjate vos, Raulito. La quiso colocar la pelota, pegó en un rival, lo descolocó a Capes y se fue Mancita al trenquito de Tortuga allí a la red. Y de esta manera entonces y desde este momento pasa a ganar el equipo de Unidos por 2 a 0. Mirá que bien que le hizo el Guille, ahí está, la jugó para Ramos, Ramos la hace correr para Fleitas, manda el centro, Fleitas. Se viene Fleitas, mandó el centro, le pegó al arco, bolazo, ¡Gol! 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 ¡De Unidos, Fleitas! Pero qué zapatazo, yo creí que iba a tirar el centro, me engañó. Fleitas le pegó de zurda, le buscó el ángulo a Capes. Capes quedó mirando la pelota, acompañó con la mirada la trayectoria y se le metió en el segundo palo, palo izquierdo del arquero. Increíble el zapatazo, como lo festejó el banco de suplentes de Unidos, ¿eh? Como lo festejó zapatazo de Fleitas que pone Unidos 3, Ubajay 0.